De tu vuelo, este gaviota Y a nuestros anas llorando el van Y aunque de duelo Dejes tus plumas En las espumas De una chumar Cuando estés lejos En otros lares Y a estos cantares No escuches fiel Es porque el viento Aquí me soco Deste a mi soco Deste a mi soco Deste a mi soco Deste a mi soco Vuelve conmigo Vuelve conmigo Deste a mi soco Vuelve conmigo Y si algún día Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Regresa ya ¡Suscríbete!